Noticias de la Kings League A partir de este momento que os lo estoy anunciando, Yuna deja de ser presidenta de Science, ¿de acuerdo? Queda totalmente aparte del club. Tras mucho tiempo de liderazgo destacado, Donna Quark ha sorprendido a la nación Saiyan al anunciar su renuncia como presidenta. Sé que va a sonar muy impactante y difícil de entender. Es una decisión muy premeditada, muy pensada y que tiene que ser así. A partir de este momento que os lo estoy anunciando, Yuna deja de ser presidenta de Science, ¿de acuerdo? Queda totalmente aparte del club. Y lo primero que quiero dejar claro es que para mí Yuna ha sido la mejor presidenta de toda la Kings League. Creo que ha hecho un trabajo increíble. Solo le puedo dar las gracias por todo el esfuerzo que ha hecho durante este tiempo. Hemos vivido cositas muy, muy bonitas juntos, la verdad. Y creo que ha hecho un trabajo excepcional. Y lo primero que quiero dejar claro es, profesionalmente hablando, Yuna se la ha sacado completamente. No sé si es la mejor expresión, pero quiero dejar claro que estoy súper contento y agradecido con todo el trabajo que ha hecho. Esta decisión va un poco más allá, porque digamos que Yuna ha cometido ciertos errores que para mí, como presidente y dueño del club, son intolerables. Y por esos errores que ha cometido, deja de ser presidenta de manera inmediata. Y es simplemente un punto y final a su aventura, como preside Science. Sé que es muy difícil de entender, chicos, desde vuestro lado. Y lo primero que yo me preguntaría es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta decisión? Y el motivo realmente es algo... Me ha reconocido. Las cosas que me ha tenido que reconocer. Y es una decisión que ella misma, pues, respeta y entiende. Yo simplemente le tengo que dar las gracias por todo lo que ha hecho por el equipo. Son motivos personales, se podrían decir. Y el comentarlos, pues, no va a traer nada bueno a nadie, y sobre todo a ella. Es algo que queda entre ella y yo, pero es que es mejor así, gente. Está hablado con ella, ella, pues, lo ha entendido. Ella iba a venir a México. Bueno, Science se iba a hacer cargo del viaje de Yuna, porque nos hacía a todos ilusión que viniera como presidenta. Pero esto, obviamente, ya no va a pasar, porque Yuna ya no es presidenta de Science. Y yo, por un lado, chicos, pues, me da mucha pena, porque creo que ha sido una gran presidenta y ha hecho un trabajo espectacular, pero es una decisión muy, 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 muy premeditada y tiene que ser así. No me voy a esconder y voy a decir... No, es una decisión que he tomado y que ya está. ¿Por qué lo explico de esta manera tan contundente? Pues porque perfectamente, yo qué sé, podríamos haber dicho que Yuna se va de Science porque quiere o porque simplemente se acaba la historia y tal, pero a estas alturas no quiero ser falso en directo y no quería aguantar en el futuro comentarios de que vuelva Yuna, trae la devuelta a Grefg. No, o sea, yo os estoy diciendo que esto es un punto y final para Yuna en Science. ¿De acuerdo? Que nunca más estará vinculada al equipo, que no volverá y quiero que lo entendáis de esta forma tan contundente porque es de la forma que creo que os tengo que hacer partícipes de la noticia. Como podéis ver, no estamos haciendo una despedida juntos ni está siendo como algo súper bonito e increíble porque ya os digo, porque, bueno, como he dicho ya dos veces y esta es la última que lo voy a decir, ella ha cometido ciertos errores que para mí son intolerables, los ha reconocido y ya está. Esta es una forma de haceros partícipe de lo que ha pasado pero sin contaros toda la verdad porque no es necesaria, pero sí que entendáis que, bueno, pues ha sido la situación que ha sido, ha sido grave y yo pues he tomado esta decisión y ya está. Y de esta forma, pues evitamos que mucha gente en el futuro me diga, hostia, pues trae a Yuna de vuelta o tal o no sé qué porque simplemente no va a pasar. Pero simplemente espero que respetéis la decisión, que no le tiréis ningún tipo de hate a Yuna porque os lo digo, lo que ha hecho con el equipo, con las chicas, ha sido increíble y simplemente tengo palabras de agradecimiento. Le deseo lo mejor en sus cosas y en todo lo que haga, pero nunca más estará vinculada a Saiyans. El legado de Luna Cuad como presidenta de Saiyans será recordado como un periodo de crecimiento y desarrollo marcado por su compromiso con la justicia y la igualdad para todos los Saiyans. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta decisión? ¿Te la esperabas? Abrimos debate. Déjanos tu comentario.